Hola, soy Marta Puig y estoy aquí para compartirte una herramienta súper práctica Una herramienta que te ayudará a deshacer ese hielo en el corazón, a transformar emociones y sensaciones que te bloquean a vivir esa vida con plenitud Y esta herramienta que yo utilizo para mí es súper genial, es la reflexión interior y la pizarra mágica ¿Cómo significa? Cada noche antes de acostarme lo que hago es reflexionar sobre mi día, que ha pasado, que no ha pasado, que me ha gustado, que no me ha gustado Y voy haciendo un ejercicio de memoria que le ayuda a mi memoria, pero a su vez voy haciendo un ejercicio de organizar y limpiar esas energías que me han agradado, que no me han agradado Y las que no me han agradado en especial lo que hago es proyecto esa pizarra mágica, esa pantalla mental en la que yo le voy a evocar con un sentimiento, una emoción Un pensamiento, una visualización, como yo lo sienta Da igual, no hace falta que veamos o no veamos Lo importante aquí es que lo podamos externalizar Yo una vez saco esa energía de mí, borro, quito el peso energético, si no soy capaz de sentir la energía hago unas 10-12 pasadas Hasta que vais a ver que también es cada vez diferente el pasado Con el tiempo verás que desarrollarás sensibilidad Bien, una vez he limpiado y he quitado esa energía de aquello que no me ha gustado El siguiente paso es proyecto el como si me hubiese gustado verme, sentirme o actuar en esa situación Bien, el ejercicio es sencillo, es decir, evoco fuera de mí aquello que no me ha agradado Sea una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una sensación Le quito el peso energético Y después proyecto el como me gustaría que eso sucediera o comportarme o sentir en esa situación En sí, esta es una técnica de recodificación de estructuras mentales y emocionales increíble Que te recomiendo muchísimo que lo practiques Puede parecer muy sencilla y hay gente que incluso pueda creer que es una técnica absurda Pero te digo de experiencia que trabajándola a diario vas a ver los cambios Es una técnica que permite recodificar y cambiar Por ejemplo, puedes empezar con algo sencillo Una de las cosas que yo hice, porque cuando me lo contaron en su momento Esto de poder borrar la energía y después de programarte Me pareció un poco de, mira qué fácil, oye, si no, seríamos todos mucho más felices El problema, ¿cuál es? Que es tan sencillo que la gente se olvida de aplicarlo Parece que busquemos herramientas súper complejas para hacernos la vida fácil Cuando las más sencillas y simples son las que nos la facilitan más Ahora, la pizarra mágica Para poderla poner en práctica Lo que yo hice fue cambiar el Jesús cuando alguien estornudaba por salud O el de nada cuando alguien te dice gracias y respondemos de nada Por el un placer Y te cuento En el primero, de Jesús a salud Esa fue la primera práctica que hice Fue buscando un cambio que pudiera hacer Y sentir a ver cuánto tardaba Y fue muy cómico porque yo cada vez que decía Jesús Borraba Borraba y proyectaba diciendo salud Bien La siguiente vez que alguien estornudaba Yo volvía y decía Jesús Pero ya era consciente de que no quería decir Jesús Quería decir salud Todavía me pasó por unas 4, 5, 6, no sé, no las conté Unas cuantas veces Que yo, o sea, decía Jesús Pero era consciente que quería decir salud Y no me salía el salud todavía Hasta que de repente Empecé a decir Jesús salud Y les me reclama Y de repente sin quererlo ni comerlo Ya cambié a salud Y eso me hizo pensar mucho este ejercicio Porque si yo era capaz de recodificar Y vi el proceso en el que mi mente hizo todo ese cambio Entonces cosas más complejas también podían ser Es decir, cosas que implican cambios en otras estructuras Como es el gracias de nada O gracias un placer Cuando nosotros decimos de nada a la gratitud La estamos rechazando Y energéticamente no es lo más propicio Entonces ahí lo cambié por un placer Permitiéndome no solo recibir esa energía de gratitud Sino de nuevo Retificarme que estaba haciendo un cambio de programación en mí Cosas súper sencillas Pero que me permitieron Tomar confianza y saber que esta herramienta Sí funciona Ahora Te invito a que pongas en práctica Estos recursos que yo he utilizado en mi vida Que hagas estos cambios Empieces a observarlo Es una herramienta Como te digo Súper sencilla Pero de verdad Si la haces con confianza Vas a impresionar Yo llevo años haciéndola Y la sigo haciendo Es más Cada vez que digo algo Que no me cuadra Yo misma borro, 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 borro Y hago ya en el momento Recodifico Ya no me espero a las noches Y ese es el siguiente paso Es decir Mientras yo me educo cada noche a hacerlo Llega un momento Que de repente te encuentras en el día Borrando Porque esa energía Te has dado cuenta Que no la tienes en tu sistema Así que prueba Me cuentas Y espero que realmente te sirva Porque para mí Es increíble Hacer esta reflexión De ir pasando por las cosas buenas Por cierto En las cosas buenas Besito Me celebro Y en las cosas que no me agradan Borro Y recodifico Y así hago mi reorganización del día Antes de acostarme Para tener buenos sueños Pero también Para Levantarme el día siguiente Con tabla rasa Sin cargar Y cargar Y acumular Y acumular Porque eso al final Nos lleva a los burnouts Así que si quieres evitar Estrés emocional Quieres recodificar emociones Quieres transformar Situaciones Esta es una herramienta increíble Así que te invito Así que te invito a que lo practiques Y me cuentes Qué tal la experiencia Cómo está resultando Si tienes alguna duda O alguna inquietud Me encuentras en Mundopranico.com Y ahí Nos podemos conocer Y establecer Lo que requieras Para evolucionar En tu conciencia De lo sutil Y en la superación De estas situaciones Que la vida Sí o sí Nos las va trayendo Soy Marta Puig De Mundo Pránico Y estoy muy feliz De haberte compartido Mi experiencia Y espero que practiques Con esta reflexión interior Y la pizarra ¿Ves? De corazón a corazón ¡Gracias!